Yo me canto de llorar y no amartecer Yo ya no sé si maldecirte o por ti rezar Tengo miedo de buscarte y de encontrarte ¿Dónde me aseguran tus amigos que te van? Hay momentos en que quisiera mejor agarrarme Yo no creeré que a los clavos se empenar Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos Y mi cariño con la bruna te vuelve a esperar ¿Cómo lo dicen muchachas? Ya rafé por tu cuenta las paradas ¿Dónde están de atrás? Ya no juegues con mi honra barrandera Si tus caricias deben ser mías en los tiempos Y si aunque te amo con locura Ya no vuelvas ¡Para para la vida eres la fe de mi penal! ¡Para para la vida eres la fe de mi penal! Por tu castidad ¡Y desay por mi safira para buscar! ¡Para la vida eres la fe de mi penal! ¡Para para la vida eres la fe de mi penal! ¡Ya volve! Yasmín Miranda con paloma negra para ustedes. Gracias, gracias por acompañarme en estos videos. Hasta la próxima plática mañanera, aventura o video de Irma de Chihuahua y yo sigo aquí, festejando los engaños de mi querida amiga Yasmín Miranda en un miércoles de mayo. Adiós.